Bueno, hola a todos, soy Sergio Nozal de SarOpciones y en este vídeo o audio principalmente vamos a hacer una entrevista a un compañero de la escuela que se llama Miguel Martín que está aquí con nosotros. Hola Miguel. Hola, Sergio, buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, para los que nos escuchan la idea es conocer un poco más a Miguel, el recorrido que ha tenido a lo largo de la escuela, cómo le está yendo en operativa real y sobre todo que sirva de ejemplo y de modelo para aquellos alumnos que están en la escuela y están empezando o están en una fase intermedia de formación, bueno, que vean un poco la evolución que ha ido teniendo Miguel, hasta dónde o qué resultados está obteniendo y algo interesante que eso lo vamos a ver al final de la presentación, así que te animo a que te quedes, un proyecto en el que vamos a empezar a trabajar juntos, no te puedo garantizar, o sea, ninguno de los dos puede garantizar que vaya a salir, pero de momento las bases están y bueno, y estamos ilusionados en lo que pueda salir de aquí, que como siempre si hay algo positivo se va a volcar dentro de la escuela. Así que bueno, si te parece Miguel, cuéntanos un poco sobre ti, preséntate, cuéntanos lo que creas que tenemos que saber para conocerte mejor. Muy bien, pues nada, como bien me has dicho, me llamo Miguel, tengo 42 años, soy ingeniero de telecomunicaciones, soy de aquí de Madrid y nada, me inicié en esto de la bolsa, pues hace ya un montón, la verdad, casi 10 años, en 2013, pues un poco como me imagino que la mayoría, alcanzados de la poca rentabilidad que dan los bancos y queriendo un poco mejorar la rentabilidad de los ahorros, ¿vale? Entonces empecé a investigar por internet, pues lo típico Google, 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 formación en bolsa, aprendizaje y demás, y la verdad es que, bueno, yo creo que no había tanto como hay ahora y con toda la suerte de dar con algo útil pronto, y con la página web de Novatos Trading Club, que la verdad es que está muy bien, para empezar, está muy bien, tienes un poco de análisis técnico, un poco de indicadores, un poco de software, Sí, de UCIO, UCIO, no sé si es bastante, es un tema manjete y la verdad es que ha hecho un gran trabajo. O sea, no le conozco personalmente, bueno, personalmente, físicamente, pero sí que hace años intercambié algún correo con él, porque justamente nos ha enviado algunos alumnos que en su formación llegaba hasta cierto nivel y querían profundizar en opciones, o sea, que tengo, lo conozco por esa vía. Y sí, me parece un buen sitio para aquellos que parten desde cero, me parece un buen sitio para empezar. Bueno, te... Tengo la suerte de empezar por ese lado. Bien. Bueno, aquí te pongo, antes de dar opciones, no sé si esa formación que tuviste fue la previa a entrar a la escuela, o cuéntanos un poco antes de entrar, ¿qué hacías? Sí. Sí. Pues la verdad es que he dado bastantes vueltas antes de empezar con las opciones, porque bueno, yo iba a lo básico, a lo que en principio se enseña las acciones, ETFs, y nada, aprendí, hice una formación con un sitio bastante completa, que estaba bastante bien, y me animé a aprender a empezar en real. Ya me abrí mi cuenta en mi primer broker y empecé a operar en real. La verdad es que en demo también, pero siempre en demo haces cosas que luego en real nunca haces. Entonces yo prefería empezar siempre en real, aunque fuera con cantidades pequeñas. ¿Y cómo operabas en real? Pues un poco reversión a la media, un poco seguimiento de tendencias, un poquito así. Pero bueno, era entretenido, estabas ahí pendiente y la verdad es que lo disfruté bastante. Luego, a raíz de esto, pues conocí a más gente, justo conectado con Novato Stadium Club, conocí a Javier Alfayate y sus foros y sus vídeos y demás. Y justo en un foro de Javier Alfayate conocí a una serie de gente que me presentó salvo opciones, ¿vale? Yo al principio era como, uy, qué complicado es esto, cómo me voy a poner yo a formarme en esto, tal. Y en concreto, pues conocí, entre otros, a Dani, tu colaborador nuevo. Sí, Daniel. Hace ya, te estoy hablando de 2016, más o menos. Entonces, bueno, pues me animé y me apunté a la especialización TIC de salvo opciones. Sí, para... Y la verdad es que, bueno... Sí, sí, sigue. Sigo, sigo. Fue una formación muy completa, estuvo el curso genial, aprendí muchísimo y pronto empecé a sacarle rendimiento, la verdad. Hago un pequeño corte, o sea, para si alguno nos escucha y por ahí se pierde. Cuando hablabas de Daniel, Daniel es mi compañero en el proyecto de gestión dentro de Sark Inversiones, que también fue alumno de la escuela desde hace ya muchos años. Y bueno, es el Daniel que habla, ¿no? Y cuando hablas de TIC, para aquellos que no conocen, TIC es de Tren Aeron Cóndor, que es la especialización que tenemos en la escuela sobre Aeron Cóndor direccionales. Y que, bueno, es el curso que comentas que hiciste. Luego, creo que saltaste al programa. ¿También estás en el programa Spreadtator o no lo estás? Sí, exacto. Lo que pasa es que eso fue bastantes más años después. Después de un poco una travesía en el desierto importante. Porque, bueno, llevar a Real la especialización TIC fue bien. La verdad es que durante un año o así saqué un muy buen rendimiento. Lo que pasa es que tuve la mala suerte de que me pilló, pues creo que fue en enero del 18, el crash de volatilidad aquel famoso... Bueno, el caso es que me fundió la cuenta, básicamente. Por también circunstancias personales. No pude estar encima del mercado tanto como debiera. Y también cometí errores. Básicamente me salte el plan de trading. Y me pilló en mal momento. Entonces me fundí en la parte de la cuenta. Y eso fue como un poco una... Ya no conseguía... Como que había perdido el feeling con TIC. No estaba a gusto. Quería como que recuperarme muy pronto de la pérdida. Y la experiencia entre Ando Condor es un poco lenta en ese sentido. Entonces, digamos que necesitaba otra cosa. Necesitaba otra cosa y empecé a darte un boss. Empecé a dar otro tipo de formaciones con futuros. Otro tipo de... Bueno, a ver. Con los años esa formación me ha servido. Y me queda un conocimiento que aplico todos los días. Y bueno, he aprendido a desarrollar indicadores. He aprendido a utilizar otros sistemas. He aprendido market timing, que es algo que me gusta. Que es una disciplina detrás bastante importante. Y que me gusta mucho. Y lo trato de aplicar constantemente. Entonces, bueno. Di muchos tumbos. Sobre todo por no encontrar mi estilo. No encontraba un sistema que se adaptara a mi estilo y demás. Entonces, después de una charla con Sergio. Contigo. Pues me animé a hacer el curso Spread Trader. Con ánimo de tener todos los conocimientos que pudiera. Sobre las opciones que me animaran. Y me sirvieran para desarrollar mi propio sistema. ¿Vale? Entonces. Porque yo después de todo este tiempo. Vi que seguir otros sistemas. Pues podría estar bien para empezar. Pero no es algo que me encante. Porque yo quiero algo mío propio. ¿Vale? Porque básicamente. Si me sigo a otros. Pues me acabo despistando. Aburriendo. Y al final cometo errores. Bueno. Ese. Eso que comentas. Es algo importante. Porque generalmente el camino que has hecho tú. Se lo suena hacer al revés. Es decir. El alumno hace el programa Spread Trader primero. Define su estilo. Y luego la especificación. En este caso la de Aaron Condor. Si uno está en sintonía con esa operativa. Digamos. Se focaliza en ella. Pero bueno. Creo que hiciste un paso atrás. Para dar varios pasos hacia adelante. Con más fuerza. Porque entiendo que. Y ahora vamos a entrar. En la parte de la operativa. Que estás haciendo ahora. Que en el programa. Y creo que con alguna clase. O con alguna masterclass en particular. Como que. Como que. Fue como una especie de guía láser. Para lo que estás haciendo ahora. Y si quieres. Cuéntanos un poco. Si es. Bueno. ¿A qué? ¿Cómo estás operando ahora mismo? O cuál es. Esa estrategia operativa. Que tú crees. Es la que va con tu perfil. Y que. Pero bueno. Después de tanto. Idas y venidas. Pues. Te sientes cómodo. Vale. Perfecto. Pues. Yo buscaba algo más. Activo. Y más dinámico. Sí que es verdad. Que. Sin tener que estar pendiente del mercado. Todo el tiempo. Porque bueno. Por circunstancias personales. Pues tampoco puedo estar pegada a la pantalla. Todo el tiempo. Pero. ¿Qué pasó? Los sistemas que había visto hasta ahora. Pues eran como. Se me hacían demasiado lentos. A la hora de reaccionar. A la hora de. De ajustar. Y eso. Me provocaba. Pues me imagino que también. Por mi personalidad. Me acabara aburriendo. Y qué pasa. Cuando uno se aburre. O por lo menos en mi caso. Pues me pongo a hacer. Trades que no tienen al caso. Gilly trades. Que yo llamo. Veo una oportunidad. Pues compro aquí. Una call. O hago aquí. Cosas que no haría. Si. Si no. Estuviera aburrido. Sí. Entonces. Una vez que acabé el programa. Sí que es verdad que me gradué. Haciendo otro tipo de estrategia. Pero bueno. A raíz de ver. Una serie de. Masterclass que hiciste. En concreto. La de. SPX Weeklys. Pues me animé a buscar algo más. A corto plazo. ¿Vale? Y es un poco lo que. Lo que lleva ahora. Una operación. Que llevo practicando. En real. Desde noviembre. Pero que llevo más tiempo. En demo. Y que me. Me da un poco. Lo que yo andaba buscando. Una posibilidad. Una posibilidad bastante alta. De beneficio grande. Con un riesgo bastante controlado. Bastante dinámica. Y que me. Bueno. Evita que haga silly trade. Voy. Bueno. Si alguien lo está escuchando en audio. No va a ver la imagen. Pero si lo está viendo. En vídeo. Ahora mismo. Ahí muestro. En la imagen. Tu operativa en real. Que sería la línea azul. La rentabilidad acumulada. Desde. Noviembre. Si no me equivoco. Así es. Y bueno. Y en rojo. El drawdown. Que es del. El máximo drawdown. Es cerca del menos 15%. Lo que pasa que. Bueno. Para el tipo de operativa. Está muy. Muy controlado. Y para aquellos que. No ven bien. El gráfico. Aquí tenéis a la izquierda. El eje de rentabilidad. Es un. Casi un 120% de rentabilidad. En cinco meses. O sea. Una barbaridad. La verdad que. Cuando. Me hace mucho. Sí. Bueno. A mí. Miguel. Me envió. Esta imagen. Es de Excel. Pero a mí me envió. El. El. Pantallazo. De su cuenta. Real in broker. O sea. Que puedo. Garantizar. Editar. Que. Es. Es cierto. Ahora. La clave está. En. Y es una de las cosas. Que vamos a. Hacer en conjunto. Si. Si es. Si se puede mantener. A largo plazo. ¿No? Eso. Para mí. Es un poco. Es tu gran reto. El. 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 A largo plazo. Y. Termino. Ya. Si quieres. Cuéntanos. Tú. Lo que quieras. Hay que decir. Que estamos. En un momento. De mercados. Complicados. Para este tipo. De trade. Y te está yendo. Bastante bien. O sea. Que es algo. También. Muy interesante. Y muy positivo. Si. En ese sentido. Estoy bastante contento. Porque. Aunque estamos. En un mercado bajista. Donde se. Podría esperar. Que. Que. La operativa. Se complicara. Se está. Comportando. De una manera. Muy robusta. Y eso. Me agrada. Y habrá que ver. Cómo se comportan. Otros escenarios. De mercado. Pero bueno. Estaremos pendientes. Y a ver. Cómo se comportan. En esos momentos. Muy bien. Bueno. Esto. Al final de la presentación. Haré un comentario adicional. Sobre esto. Porque es una de las cosas. Que. De las novedades. Que. Para este año. Para desarrollar. Dentro de esas opciones. Bueno. Entramos un poco más. A la parte. Comercial. ¿No? A ver si. Nos escucha. Algún. Interesado. En aprender. Sobre opciones. ¿Qué les puedes decir tú. De la escuela? Bueno. La verdad es que. Yo no tengo nada más que. Buenas palabras. La verdad. O sea. Mi opinión. Es la mejor escuela. La formación de opciones. La formación de opciones que hay en España. Sobre todo. Por la dedicación. De Sergio. Tu dedicación. O sea. En cuanto a las clases semanales. Los correos electrónicos. O sea. Sí que puedo decir que. En 24 horas. Tiene respuesta de Sergio. Para cualquier duda. Eso sí que es verdad. Y no. No sé cómo funcionarán. En otras escuelas. Pero. Eso se agradece mucho. Tanto para dudas. Como para comentarios. Cualquier cosa. Y aparte. Las clases. De los lunes. Es de verdad. Valor añadido. Y sin tener en cuenta. Las masterclass. Que eso es algo. Relativamente novedoso. Y que se da mucho. Mucho. Mucho valor. La cantidad de materiales. Que hay. Tanto. En lo que es el. El foro. Como que es. Como los vídeos. Que hay. Hay muchísimo material. Entonces. Eso yo creo que es algo. Es muy difícil. De ver por ahí. Y también. Bueno. Realmente. Lo que hace. Que los traders. Salgan adelante. Es. El. El fomentar el trabajo propio. Yo creo que en la escuela. Se fomenta. El. El trabajo propio. Porque. Es como realmente. Se funciona. Y como se consigue. Ser rentable. Así es. En ese sentido. Mi punto puede ser más buena. En cuanto a. A la escuela de salvaciones. Sí. Coincido contigo. En que. El. El mérito. Es del alumno. Es decir. Que si el alumno. Trabaja. Bueno. Lo va a tener. Hay un trabajo que hay que hacer. Que eso. No te lo puede dar ninguna formación. Ningún formador. Es simplemente la voluntad de uno. Bueno. De seguir. De trabajar. Y de seguir avanzando. Es así. Pero bueno. Está muy bien. Nosotros damos las herramientas. Y el soporte. Pero al final. En este caso. Como en tu caso. El mérito. Es totalmente tuyo. Y bueno. Y si nos escucha algún alumno. Pues seguro. Con seguridad nos va a escuchar. ¿Qué le dirías? Pues a ver. Se pueden decir muchas cosas. Pero resumiendo. Trabajo. Trabajo. Y trabajo. No solo trabajo. De hacer los deberes. Verte los vídeos. Y demás. Sino. Conocerse a sí mismo. Porque yo creo que. Tan importante. Es tener la formación. Como encontrar. El perfil de trading. De cada uno. Y encontrar. El sistema. Que a cada uno le va a ir. Hay que aprender. Por ejemplo. Que los pelotazos no existen. Por mucho que te lo quieran vender por ahí. O sea. Puede ser una buena operación. Pero aislada. Pero lo que. Lo importante es ser consistente. Y yo lo que. Por lo que he visto. Es que hay muchos sistemas rentables. Que simplemente. Tienes que encontrar el tuyo. Y que esos sistemas rentables. Se hacen a través de. Trabajar. 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 Aprender. Fracasar. Que muchas veces. Es lo que te hace. Ese aprendizaje más. Fiable. Y más. Grabado a fuego. En tu cabeza. Y aprender a conocerse a sí mismo. También en situaciones de estrés. Cuando hay un crash. Cuando hay un. Cuando el mercado se mueve mucho. Cuando hay mucha volatilidad. Pues aprender a conocerse a uno mismo. En todas las situaciones del mercado. Saber cómo puede reaccionar. Cómo reacciona la presión. Y yo creo que es un poco. Eso. O por lo menos es lo que a mí me ha servido. No quiere decir que a todo el mundo le sirva igual. Trabajar. Formarse. Y conocerse a uno mismo. Y dar con un sistema. Que se adapte a ese perfil. De cada uno. ¿Por qué? Porque. Encontrar ese estilo propio. Es lo que te da la motivación. Y esa motivación. Es lo que te hace ser perseverante. Y a su vez consistente. Porque yo creo que la clave. De ser rentable. De ser rentable en bolsa. Es. Es. Inventar con un sistema. Que te haga ser consistente. Operación tras operación. Año tras año. Así es. Yo creo que eso es lo que puedo decir. Muy bien. Sí. Coincido totalmente. Contigo. Bueno. Pues. Dicho está. Así que. Me parece. Muy buena recomendación. Es fácil de decir. Es más difícil de aplicar. Pero bueno. Ahí está el truco. Ahí está la gracia. De que si fuese fácil. Pues. Todo el mundo lo haría. Bueno. Y antes de despedirnos. Ya para ir terminando la entrevista. Un poco lo que comentábamos al principio. A mí me llamó mucho la atención. La operativa. De Miguel. Y de hecho. Vamos a ver la posibilidad de incorporarla dentro de la escuela. Como dije al principio. No es seguro. Porque tenemos que trabajarlo. Y en cierta forma voy a ser su auditor. El auditor del diablo. Voy a intentar tirar la estrategia abajo. Con la idea de hacerla más fuerte. Obviamente. Aunque ya nos ha. Vamos. A mí ya me ha demostrado que. Que de momento es bastante robusta. Hay que seguir trabajándola. Y en los próximos meses. La idea es eso. Vamos a ir. Vamos a intentar cubrirla. Y bueno. Y vamos a ver. A ver hasta dónde llegamos. No sé si Miguel. Si quieres comentar algo. Yo por mi parte. Estoy ilusionado. Con este proyecto. Que se nos abre ahora. Y ojalá. De aquí a unos meses. Pues podamos. Podamos ofrecerlo. Al resto de compañeros. Sí. Como bien dices. La verdad es que. Es un sistema. Novedoso. Con mucho potencial. Y está. Recién. Nacido. Por decirlo de alguna manera. Vamos a explotarlo. Ver sus carencias. Y sus posibilidades. Y ver hasta qué punto. Se puede. Explotar en la escuela. Para ayudar a toda la gente. Que está empezando. Sí. A mí me gusta mucho que. Igual me estoy adelantando. Pero me gusta mucho. Que se puede trabajar. Con capital muy bajo. Que eso. Ha sido una petición. Recurrente. En los últimos años. De. Generalmente. Bueno. Cuando. Los sistemas. Con los que trabajamos. En la escuela. Hasta ahora. Ocupan. Cierto tamaño de cuenta. Pero. Probablemente. Esta operativa. Sea la que menos. Tamaño de cuenta. Necesite. Y la más. La más especulativa. La más. Y la más rentable. También. En el mismo tiempo. Así que. Creo que. Que sería. Una muy buena. Oportunidad. Para. Para aportar ese valor. A la escuela. De algo que no tenemos. Y que. Bueno. Y que creo que hay mucha gente. Que. Con ese perfil. Que se identifica bastante. Así que. Así que bueno. Por mi parte. No hay nada más. No sé si Miguel. Quieres. Comentar algo final. Tan solo agradecerte. El trabajo. De todos estos años. Volcada en la escuela. Y la oportunidad. Que. De colaboración. Que puede darse. Pues agradecértela doblemente. Y que estoy deseando empezar. Esta colaboración. Y esperando que salga. Un fruto. Importante para todos. Bueno. Yo también. Y bueno. Vamos a ver. Si este 2022. Podemos hacer algo. Importante. Bueno. Y para terminar. También. Por supuesto. Dar las gracias a Miguel. Por haber compartido. Su historia. Un poco de su historia. Sus conocimientos. Con nosotros. Esas recomendaciones. Para. Futuros alumnos. Y nuevos alumnos. Que se inician. En el trading con opciones. Y bueno. Sé que es una información. Muy valiosa. Y que. Sobre todo. Para aquellos que están. En ese proceso de formación. Es una información. Que motiva mucho. A seguir. Trabajando. Y bueno. Y ver como otros compañeros. Con esfuerzo y dedicación. Consiguen resultados. Así que. Muchas gracias Miguel. Y bueno. Lo dicho. Gracias al resto. Por vuestra atención. Un saludo. Y nos vemos. En próximos vídeos.